Música Música Y así somos Somos una población Somos la gente del Perú que vive de esa manera de esa forma y que ahora que estamos en democracia que podemos elegir a nuestros representantes todavía continúan estas formas de situación de pobreza que estamos viviendo han escuchado las mismas formas que el profesor ha dicho ya no hay guerra ya no hay soldados que entran a nuestras casas o que vienen con gajas ya vienen los senderos ya vienen a los que han pero todavía seguimos siendo pobres todavía hay drogas, hay alcoholismo hay falta de trabajo hay un montón de problemas en nuestra sociedad entonces ¿qué cosas debemos hacer? yo pienso ¿qué cosas debemos hacer? ahí es lo que pasa hemos tenido un paro para los ciudadanos hemos estado protestando contra lo que según los que han manejado este paro dice que es la falta de justicia en la repartición de la trata para todos nuestros pueblos ya no vamos a retroceder en que en recordar los muertos de alguna forma muchos de ustedes tendrán sabrán este familiares y amigos que han muerto yo tengo dos primos que son de aquí de Aracal que eran policías y en una emboscada han muerto mis dos primos eran de la familia hogar ¿no? de acá entonces por ahí también yo tengo mi familia ya para decir esas cosas pero recordar eso en un momento para analizar nuestra vida es bueno pero mejor es pensar en que ahora nuestros gobernantes y nosotros mismos debemos exigir al alcalde al gobierno regional al presidente de la nación a todo el mundo que nos dé trabajo y ese trabajo tiene que ser en que tengamos que producir en cuanto a la educación no solamente los desplazados son pobres y no tienen derecho a la educación ahora hablando comúnmente cuando la gente pobre quiere poner a la escuela a su niño ¿por qué le cobran en la escuela? le cobran derecho a la matricula y el gobierno dice que la matricula debe ser gratuita para todos pero no es así en una escuela falta todo para el implemente por decir falta computadora porque tiene que ir con la modernidad la educación ¿no? falta por decir pistas o plumones o falta cuaderno para el niño lápiz para el niño porque yo me aboco a la educación y yo veo que algunos niños hasta vienen sin tomar desayuno ¿qué pasa? fuimos a una misa y esos niños no tomaron desayuno a las nueve de la mañana se estaban desmayando entonces ¿cómo es eso que dicen que la educación es gratuita? que apenas tienen quizás no toman el desayuno o un simple niño que está ahí viene por decir del campo y acá la ciudad está abandonada ese niño no tiene comida no toma el desayuno y si no hubiera ese desayuno es verdad que en algunos centros educativos van se desmayan más de la día si no dan ese desayuno ese es su desayuno se desmaya un niño ha habido niños que a las ocho de la mañana están desmayados ¿por qué? porque ¿qué pasó contigo? está amarillo no he tomado profesora no comé anoche no comí ahora en la mañana tampoco no comí y por eso estaba el niño desmayándose todo amarillo entonces yo pienso que para la persona que tiene ¿cómo se llama? necesidades económicas yo pienso que la educación o la alimentación todas esas cosas el Estado debe ver ¿por qué? porque si una persona no tiene para comer mucho menos tendrá para educar al niño no solamente cuando está en la primaria en superior o secundaria peores por eso la economía hace mucho que una persona pueda superarse por decir el señor dijo nosotros no podemos producir por decir traen de Chile traen de otros sitios las manzanas las frutas nosotros no podemos producir eso porque tendríamos que tener una economía para que nuestros hijos desde que están en la escuela puedan aprender algo mejor también la escuela no tiene toda la capacidad que debe tener o sea para para enseñarle a ese niño un técnico por ejemplo desde que está en la escuela puede haber por decir esa técnica les puede enseñar desde que están pequeñitos pero eso no hay en la escuela solamente un solo profesor tiene que ser polifacético tiene que enseñarle todo desde la ambientación desde nuestra medio ambiente que debe ser así el niño en la salud en todo entonces yo pienso sería cuestión de gobierno que se ocupe de las diferentes áreas que tiene que aprender el niño de la gratuidad de la enseñanza pero en todos los aspectos eso no hay eso no hay mentira es mentira es esto porque en una escuela siempre falta de todo sin participar